Bueno, flipa, esto es una parada. Eh, no hay ni andén. O sea, aquí la peña baja. Y dale. Se tira hasta ese camino. Ahí como puede. Madre mía, chaval. Es que encima hay una casa y ya está, tío. Había en el otro lado, pero... Va a flipar. No es el primero que veo que no hay andén.